5 del televisor, algo cuando queramos jugar play 5 tiki, melo, porque es que ya, ya, ya han salido el play 5 weón, ustedes pueden creer que ayer me compré este jueguito, ya los muestro, parce, andar aquí cansado mucho weón, uff, miren como me veo de chiquito parce, ve, ah, ustedes creen que esto es normal weón, hijo de puta habitación, no, no, fuera de charla weón, imaginen, esta casa es tan grande que a mí me va a perecer ir al baño, me va a perecer, o sea, yo trato weón de no ir al baño porque es que me da mucha pereza, lo siento, o sea, ustedes creen que ser millonario es fácil, no es fácil, no es fácil, ustedes creen que para, ustedes creen que la vida mía es color de rosa todo, no lo es, ok, no lo es, les mostraré, yo, es que bueno, es que suele suceder, velo, 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 el que vive en Calatrava, da un paso y llega al baño, da dos pasos y llega a la sala, tres pasos y termina en la cuadra del otro vecino, no, 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 hey, no, no, parce, de verdad, vean, yo quiero que en serio no crean que estoy chimp, a mí me gusta chimpiar mucho por eso, no, es decir, güey, es perdido la humildad hace rato weón, hace marica le dieron todo y se salió de control, es jodiendo weón, es jodiendo, yo también viví en casa, donde literalmente yo tocaba un ladrillo, bum, bum, y me escuchaba al vecino, o sea, solo es para que lo tomen a bien, vean, Arcángel tiene un dicho muy famoso, la verdad lo dijo hace nada en una entrevista, escuchen, dijo lo siguiente, cuando una persona presume de su arrogancia, presume de todo lo que tiene y la otra persona que lo escucha se siente envidiada, se siente con rabia, o la otra persona dice, uff, este tipo que home, este tipo es que gonorrea, este tipo no es humilde, esa persona sufre de problemas de autoestima, pero si la otra persona que te escucha dice, uff, que chimba este tipo, esa persona es una persona que sabe que puede llegar a donde estás y hasta mucho más de donde estás, porque esa persona confía en él y lo que tú tienes lo ve como inspiración, real Gifolai desde que nací, uff, bueno, me estoy haciendo como que el que no tengo calor, como para que digan, ey, es hijueputa casa re cara y con esto, tengo un hijueputa calor, o sea, me estoy haciendo el marica para que no se den cuenta, pero lo admito, si es que me voy de esta casa, bueno, parce, que hijueputa calor no hago y no, vea, estoy sudando, y tras de eso hay unos hijueputas mosquitos que paren traídos directamente de África, que hijueputas para morder, ve como me tienen el brazo, aquí me mordieron, donde está el otro, mira este, no, no, este me aniquiló, vea esa raya que me dejó ahí, impresionante, bueno, apagar las fogatas, bueno, imagínense, ayer me puse quisque a ensayar el Play 5, y bueno, vamos a ensayar el Play 5, vamos a parchanos en la nueva casita, Tiki, y compré este juego, el que yo jugué con Sammy, y bueno, lo voy a comprar y me lo voy a rescatar con Sofi, adivinen qué pasó, Sofi se puso a llorar, se puso a llorar hasta la chimba, porque los papás del hijueputa vieja del juego se separaron, terminamos peleando nosotros por el hijueputa juego, o sea, yo tengo que ser el más salado del mundo, tengo que ser, no, y vean, es que, varica, es impresionante, les voy a comentar varias cosas, primero, esto es una parcelación de fincas, desde el primer día que llegué, iba entrando yo a la finca, iba entrando a la parcelación, y me encontré un niño por ahí de 17 años, hey gües, hablame, parce ya sabes, escucho, cuando vayas a ir a cine, no vayas a cine, venga a mi sótano, que acá tengo un cine, hijueputa, yo como que estos hijueputas millonarios de por acá me tienen espoderido, huevón, yo bueno, bien, bien, normal, normal, yo sí, sí, cuando, cuando pueda voy, cuando pueda voy, le dije, yo ya ahí decía, bueno, la privacidad, ¿dónde está?, o sea, hay gente aquí, ayer, estaba yo aquí en el balcón, tiki normal, salí en toalla, se me vio un poquito una huevita ahí a la izquierda, tiki, cuando yo voy viendo un marica en la finca abajo, grabando, y yo lo miré y yo, bien, 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 no, no, quédate ahí, quédate ahí, yo me relajo, o sea, yo en serio me relajo, ¿saben por qué yo me estoy relajando?, a mí me relaja eso, yo me relajo porque es que yo ahorita voy a ir a comprar una pistolita, no una pistola real, no quiero hacer mucho daño, vamos a comprar una pistola de balines que quema bien rico, con mira, y le ponemos una mira bien sabrosa que no falle uno nada, ¿me entiendes?, una sí que uno la ponga ahí en el balcón y boom, cuando yo vuelva a ver ese marica en el balcón, le va a quedar una roncha, el tamaño de un ojo, va a tener tres ojos del parcero, y él no va a volver a cometer un error de esos, listo, bueno, segunda cosa rara que me pasó, tercera, ustedes vieron las historias que yo dije preguntando, hey marica, estos, estos guineos, estos, estos bananos son míos, ¿se acuerdan?, que es que hay una finca aquí al lado que tiene unos bananos que entran a mi finca, iba entrando yo a la finca, a la parcelación, y paso marica como de 50 años en una camioneta, y me dice, hey, yo pillé la historia, yo no puedo creerlo, si quieres coger los guineos, son suyos, hágale relajado, y yo, hey, gracias weón, que chimba, y me dice, no, no, me decís que, yo todos los días, los fines de semana, y así, hago fiestas muy hijueputa, yo soy el vecino de abajo, ya sabe, usted está invitado para siempre, así me hizo, así, a mí, yo no quería decirle nada, yo tenía rabia, en ese momento me tocó decirle, no papi, le metiste mucho, no papi, le metiste mucho, weón, si quieres yo le lavo las platas de la fiesta, le metió demasiado, y le metió muy rico, weón, y yo no sabía qué decir, entonces yo creo que este fin de semana me tocó ir a lavar platos, o sea, cómo le va a meter de esa manera, weón, le metió demasiado duro, weón, y yo iba con Juanes, hey, historia verídica, no crean que estoy hablando verga, iba con Juanes que iba al lado mío, y el piro me hizo así, me hubiera dicho 23 de Herrera y yo quedo gato, me hubiera hecho así, 23 de Herrera, a mí me toca bajar a mí, lavarle los rines con la lengua, porque ya uno no tiene escapatoria, vean, a usted le llegan a hacer así en la calle, 23 de Herrera, uno qué hace, no, en serio, uno qué hace, uno ya no puede hacer más nada, weón, uno le toca decirle, le metiste rico, y chupale el culo, mi mayor miedo, weón, era ir por la calle, en que un piro me diga, 23 de Herrera, 23 de Herrera, pasame la billetera, yo qué hago, si le metió re duro, o sea, no tenemos un contraataque de esa jugada, me entiende, o sea, tenemos esa jugada, pero no tenemos un contraataque, ustedes saben la cantidad de videos que yo he visto, ey, parce, por favor, vean, esto es serio, weón, dejen de explotar a sus cuchas, a sus abuelas, he visto videos de 23 de Herrera con tantas abuelas en este mundo, vi una, weón, que sufría Alzheimer, cuántas veces le tuvo que decir a esa marica que hiciera 23 de Herrera para que se recordara, ¿ah? sabía que sufría Alzheimer porque vi los detrocitos y la vieja tiene ese problema, el código huesco, puede ser duro también, es impresionante, weón, es impresionante lo que está sucediendo, weón, llega un punto donde yo me asusto, Juanfe, gracias por los cuatro meses, agradece de todo corazón, bueno, aparte de todo eso, hay una noticia que, bueno, hoy deberíamos hablar de eso, ¿no? en parte escucho ustedes también, pues, a ver, Sofi se va a venir a vivir conmigo, noticia dura, ¿eh? esto es firme, Sofi se va a venir a vivir conmigo y Sofi habló con su mamá y con su familia, Tiki, de esta situación, como yo no tengo, vamos a decir que no tengo gente con hablar, ¿me entiendes? para que no suene tan duro, voy a hablar con ustedes, díganme ustedes qué opinan de la tabuel, qué opinan de eso, a ver, en mi caso, a mí me parece que es chimba porque, a ver, todos necesitamos una mujer, weón, no es por nada, o sea, no es que ya vaya a ponerla a trapear y a barrera que haga comida, pero una mujer, weón, es necesaria en una casa, se los digo yo que he vivido muy solo, el único problema que yo veo es que es muy rápido, demasiado, weón, y pues obviamente al ser tan rápido todavía no conocemos errores que, pues, por ejemplo, weón, ayer, justo ayer, ayer una cosa, Sofi, marica, es que, weón, yo no puedo controlarlo, Sofi ayer emputada porque yo no hacía sino roncar, me levanto a las 3 de la mañana y dice que está roncando demasiado, yo qué voy a hacer, weón, si mi tabi, que yo no sé por qué hace esas cosas, weón, yo ronco así, weón, yo qué puedo hacer, ¿ah? Pero es que son problemitas que uno se va adaptando, Sofi ahorita le metió una cagada en este baño acá arriba, se lo juro que para ella que se hubiera tragado 5 momias, o sea, ese olor todavía sigue impregnado en las paredes, yo tengo ganas de lavar esas paredes, eso como que pegó ahí y no quiere zafar, entonces yo digo, bueno, son errores, si ella ronca, ella lo dijo, ella me dijo que ronca, ella lo dijo en vivo, yo también tengo que quemarla porque es que a mí tampoco me van a quemar de la manera, entonces, yo creo que son cosas por las que puede suceder, esos son problemas con los que puede pasar, una cagadita, bueno, en otro baño, ¿me entiende? Afuera hay un baño, afuera de la finca hay un baño, weón, que es un baño melo, si uno está podrido por dentro, se lo tira allá, ¿me entiende? eh, ya vengo a cagar afuera, uno puede hacer eso, los perros hacen eso, ¿sí o qué? bueno, yo ronco mucho, duermo en la sala, weón, ya que no de puta puedo hacer, me toca dormir en la sala pero son, o sea, yo digo que todos esos errores, no, errores no, todas esas cosas, uno las puede ir arreglando a medida de que pase el tiempo, a medida de que pase el tiempo, son cosas que suceden eh, no, es normal, weón, todo el mundo le tira unas cagadas así de vez en cuando yo nunca había sentido algo así en mi vida, o sea, literal, oh, ey, no, no le empiecen a decir popi, weón no le empiecen a decir popi que me mata, ey, no, ey, no, no sean tan hijueputas, weón, de buena no sean tan hijueputas, ey, ustedes por qué son así, bro, de buena, ey, no, no sean, ey, ustedes son unos hijos de puta, eh ustedes son unos hijos de puta, bueno, bro, ¿por qué contaste? porque a mí me están diciendo es que roncol, entonces a mí sí me pueden decir roncol, weón, ya no le pueden decir popi escucha de unas para otras, weón, bueno, eh, por otro lado, a medida que fue pasando el tiempo todos esos días me los tomé para organizar la casa